Te ofrezco una casita en mi corazón Porque no tengo nada más Yo sé que es pequeñita Pero cabemos los dos Para amarnos hasta el final Te invito a pasar Si quieres entrar Te vuelto hasta abierta Dejemos saltar Sin disimular Ceremos la puerta Es que tú y yo, mi amor, nos amamos Me levanto y te busco y no te encuentro Fue un sueño El que entraste fue incierto Me dejaste y te marchaste Hoy lo siento Es que tú y yo, mi amor, nos amamos Diferente Diferente Y no tengo nada más Si no es suficiente No estamos listos los dos Para amarnos hasta el final Para amarnos hasta el final Es que tú y yo, mi amor, nos amamos Es que tú y yo, mi amor, nos amamos Fue un sueño Fue un sueño Fue un sueño De que entraste Y fue incierto Me dejaste Me dejaste Me dejaste Te marchaste Y hoy lo siento Es que tú y yo, mi amor, nos amamos Es que tú y yo, somos almas Diferente 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 Gracias por ver el video.